El tema de la música en País Vasco tiene un elemento muy muy importante que es la lengua. Nosotros somos siempre supervivientes de una lengua milenaria, de la lengua más antigua que hubo nunca en Europa. Una lengua isla, como el finlandés, que no se sabe de dónde viene, se sigue estudiando. Y entonces de repente descubrimos que había una teoría muy interesante, que a mí me gusta mucho. Y es que así como de repente la civilización viene de Egipto, hay un cuento de Eduardo Baleano que dice que cuando esa tribu decidió viajar hacia el mundo, entonces se dividió en dos partes. Entonces una subió hacia el Cáucaso y se quedó por Georgia y la otra fue por el noroeste de África. Entonces, uno a uno se quedaron por la Cabilia, que es por la zona de Argelia donde están los Berbers, y otros pues llegaron hasta donde estamos, el País Vasco originario. Porque son las tres zonas donde tenemos alrededor de 100 palabras en común. En País Vasco, en la Cabilia, en el pueblo de Berber y luego en Georgia. Entonces esta es un poco la explicación, pero es más bien una explicación literaria, no tiene ninguna constancia así histórica, real, no hay manera de esto. Pero a mí me gusta mucho como historiador. Entonces la música siempre ha sido uno de los elementos más importantes para que la lengua siga superviviendo. Incluso cuando vivimos la dictadura de Franco de esos 40 años, que estuvo completamente prohibida. Luego, yo soy de las personas que nací en esa época, pero como hubo un movimiento de recuperación de la lengua, yo empecé en mi grupo en Cortatu cantando en español. Y sin embargo, aprendí después el Vasco y después ya, donde hubo río en mi siguiente banda, y hasta hoy día también, que sigo cantando, pues canto ya en mi lengua el Vasco. Es una lengua que solamente la hablamos 800.000 personas, pero así como mis padres no me pudieron enseñar a mí, yo sí pude enseñar a mis hijos, y mis hijos hablaban de repente en el Vasco y en el Vasco. Esta conexión de repente intergeneracional muy, muy, muy bonita, y que sirvió también de ejemplo de decir que podemos mantener también nuestra propia cultura. Entonces este es el papel de la música, es esencial como supervivencia de una cultura milenaria, y después estamos en un pleno proceso de paz, pues, que esperamos, pues, de sus frutos, pues, con asesoría y lo que aprendemos también de lo que ha pasado en Irlanda del Norte y con la ayuda de asesores también suracitados. No voy a incidir más, pero estamos en marcha y ojalá, pues, pues siga todo adelante como tiene que ser.